Buenos días a todos y a todas las conectadas, bienvenidos a este ciclo de webinars donde estaremos conversando de diferentes tópicos en el marco, ¿no es cierto?, de la promoción que queremos hacer del desarrollo productivo sostenible en el cual está embarcada Corfo para esta etapa, ¿no es cierto? Para comenzar, entendiendo que estamos un poquito retrasados, queremos, ¿no es cierto?, que Jocelyn Olivari, nuestra gerente de innovación, nos entrega unas breves palabras para comenzar la actividad y luego le daremos el pase a Javier Ovaz, que es del programa Territorio Circular. Jocelyn, bienvenida y buenos días. Hola, muy buenos días, muchas gracias Carolina por el pase, también muchas gracias a quienes nos están acompañando hoy día y que se unen a este taller que vamos a ver sobre la ley REP. Y bueno, también dar gracias a quienes nos están acompañando y que van a formar parte también del panel de discusión, muy importante comenzar a comunicar efectivamente, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con ya la puesta en vigencia de la ley extendida del productor, que bueno, ahí les van a contar un poquitito más detalle de qué se trata, cuáles son los principios que rigen aquí a esta ley, pero para nosotros es muy importante poder comunicarles esto, no solamente porque conversa, como decía bien Carolina, con esta impronta que tiene la Corfo y a la que se suma también la Gerencia de Innovación de Corfo, de ir promoviendo, ¿cierto?, un desarrollo productivo que sea cada vez más sostenible y eso implica descarbonización, ¿cierto?, cómo podemos hacer para descarbonizar nuestra matriz productiva, cómo podemos hacer también para convivir, ¿cierto?, en sintonía con el medio ambiente, cómo nos podemos ir adaptando también hacia la evidente presencia de la crisis climática que estamos enfrentando. Y eso tiene una implicancia también con cómo hacemos gestión, ¿cierto?, de los residuos. La ley red básicamente tiene que ver con o implica que el productor, ¿cierto?, quien produce productos primarios tiene que hacerse cargo, ¿cierto?, de gestionar los residuos y eso implica un cambio de mindset también dentro de las empresas, porque no solamente implica reciclar, ¿cierto?, sino es cambiar la manera en la cual operamos e incluso hacer ingeniería reversa y pensar, bueno, ¿cómo puedo minimizar desde antes la producción de los residuos? Y si, bueno, no queda otra, se producen residuos, bueno, ¿cómo los reutilizo? Todo este tema de la valorización también de los residuos es súper importante para que vuelvan a entrar, ¿cierto?, que se llama como la economía circular, también que hemos estado impulsando muchísimo desde Corfo, por lo tanto, implica la manera en la cual operamos, en la que producimos, en la que consumimos, además, también, ¿cierto? Entonces, habrá aquí esta ley que implica una responsabilidad y una exigencia también a las empresas productoras, implica educar, implica comunicar también y entregar herramientas para poder hacer una buena gestión de estos, de los residuos que se vayan generando. Y esto abre, además, una oportunidad para el desarrollo de innovaciones, ¿cierto?, para la incorporación de tecnología y eso es también lo que nos convoca mucho. Esta ley red, al final, es como un incentivo desde el lado de la oferta, porque impone responsabilidades a las empresas y eso va a incentivar y promover que empresas puedan incorporar nuevas tecnologías para que puedan gestionar mejor estos recursos, además, incorporar innovaciones probablemente de procesos que las van a enfrentar, entonces, a incorporar innovaciones que las puedan hacer no solamente más productivas, sino que al mismo tiempo, a través de la innovación, puedan, además, ir contribuyendo a estos objetivos que nos hemos puesto de ser un país cada vez más sostenible. Entonces, creo que hoy día el panel de discusión va a ser muy importante, no solamente para comunicar los principios, las implicancias y las responsabilidades que les impone a las empresas la ley red, pero al mismo tiempo tomarlo como una oportunidad, ¿cierto?, no solamente para incorporar tecnologías que nos permitan hacer una mejor gestión, reutilización, valorización de estos recursos, sino que al mismo tiempo, como podemos incorporar nuevas innovaciones de procesos que permitan a las empresas también ser un poquitito más innovadoras, sumarse a este carro de la innovación que queremos imponer, o que no imponer, pero a las que queremos que se sumen, y ahí, por supuesto, todo el apoyo de la Gerencia de Innovación y de Corfo también en general, en ir avanzando y transitando efectivamente por este camino que nos invita a seguir la ley red. Con esto quiero cerrar, espero que tengan una muy buena jornada, un muy buen taller también, que queden con muchas ideas también, y siempre nuevamente enfatizar la disposibilidad de la Gerencia de Innovación, ahí de Carolina González, que es la subdirectora del área de entorno para la innovación, todo el apoyo de nuestra parte para ir guiándolos y guiándolas en este camino. Ahí te paso el pase, Karen. Muchas gracias, Jocelyn, por esas palabras, y efectivamente, como bien lo señalaba, queremos empezar acá a identificar oportunidades, oportunidades que nos permitan innovar, pero de una manera un poco más sofisticada, ¿no es cierto?, con alta complejidad, porque creemos que existe el material y la masa crítica para poder no olvidarlo. Y nada, ahora quiero hacer la invitación a Javier Ovach, que es el gerente del programa Territorio Circular, y que también es parte de Corfo, ¿no es cierto?, y quería que nos dé unas breves palabras de bienvenida respecto a este conversatorio, en donde justamente hemos conversado tanto, Javier, de esto, ¿no es cierto?, de cómo poder empezar a incorporar la innovación en esta materia. Sí, muchas gracias, Caro y Jocelyn, y a todos los que nos están hoy día escuchando y viendo por este canal de Corfo, que está muy masivo y está muy entretenido. Pero mira, quería partir con algo súper, que de repente se nos olvidó un poquito, y tiene que ver con, estamos hablando de economía circular, pero cuando hablamos de economía, no hay que olvidar nunca que el concepto de economía, si lo simplificamos, tiene que ver con la administración, y tiene que ver con cómo administramos nuestra casa. Y esa casa, hoy día, si lo vemos en el planeta, estamos pensando en que hay más de 8.000 millones de personas, y que vamos a llegar a 10 billones de personas en un poquito tiempo más. Y cuando analizamos los flujos de materiales, quizás de entrada, de salida, nos damos cuenta de estos grandes desafíos que nos adelantaba la Jocelyn, hay una presión por los recursos naturales, hay pérdida de biodiversidad, hay una alta generación de residuos y de contaminación, hay impactos asociados al cambio climático, y hoy día estamos buscando cómo nos hacemos cargo de aquello para bajar, estos niveles de temperatura, que no pasen ojalá a los 1,5, y ojalá no más allá de los 2 grados Celsius, pero hay que llegar a consensos en eso y hay que actuar. Y este es un llamado a la acción, y donde efectivamente, ¿cómo transitamos hacia aquello? Bueno, y Chile se propuso avanzar a través de una hoja de ruta de Colombia Circular, una hoja de ruta que nos invita a pensar en un Chile al 2040, donde cambiamos este modelo lineal por un modelo más eficiente, con menos desperdicio, sin basura en el fondo, y por lo tanto hacernos cargo de aquello, y ahí es donde Territorio Circular, que es un programa estratégico de Corfo, con el apoyo medioambiente implementado desde Soho of the Hub, busca articular actores en torno a esta temática y poder acelerar este tránsito hacia una economía circular y apoyándonos siempre en los ejes que tiene la hoja de ruta. Y ahí me quería detener solamente, muy breve, para recordar que hay cuatro grandes ejes, pero uno de ellos es innovación. Y sin la innovación no vamos a poder avanzar, y efectivamente la innovación nos invita a desafiarnos como creatividad, a desafiar nuestros límites y a buscar oportunidades distintas, cómo a través de la innovación nos ayudamos a buscar nuevos modelos de negocio, cómo aportamos con diseños más sostenibles, cómo generamos tecnologías avanzadas para el reciclaje, que es lo que estamos hablando y hoy día nos interesa un montón porque estamos a puerta a la implementación de la ley de red para envases y embalajes. Por lo tanto, la innovación es clave para poder avanzar en estos temas, nos invita a la colaboración, innovar solos es muy complejo, y por lo tanto, cuando innovamos desde la colaboración con actores, desde la academia, desde empresas productivas, desde las startups, desde el sector público, y avanzamos juntos, facilita esta aceleración, este tránsito, hacia modelos de colaboración más circulares, más eficientes y con un propósito más sustentable. Por lo tanto, en resumen, la innovación desempeña un rol esencial para transitar hacia una economía circular, y como programa estamos súper disponibles a poder ayudar a articular estas redes de actores entre distintos sectores productivos, academia, ONG, sector público, para que avancemos juntos en esto, aprendamos juntos en el camino, que esto no es algo que alguien dijo que iba a ser fácil, y por lo tanto, agradecer siempre las oportunidades y las ventanas de Corfo para generar herramientas muchas veces que generan estas condiciones habilitantes para que podamos transitar hacia modelos más circulares. Así que, desearles, al igual que Jocelyn, una excelente conversación. Estamos acá todos empujando el mismo barco, así que, felices de poder contar con tanta audiencia hoy día, y que nada, que sea una jornada muy provechosa para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. A Jocelyn por las palabras. Motivante, ¿no es cierto? De poder identificar las oportunidades para ya comenzar a trabajar. Los recursos están, ¿no es cierto? Pero queremos que ustedes sean los que identifiquen estas oportunidades. Corfo trabajó fuertemente en la hoja de ruta en todo lo que tiene que ver con el punto que señalas tú bien, Javier, de la innovación, de los cambios de modelos de negocios lineales a circulares, y para eso estamos, para poder apoyarlos. Porque, insisto, la oportunidad acá desde Corfo también está para poder desarrollar tu proyecto de innovación e I+.D. En este sentido, ya, oye, estoy hiper emocionada porque hay como 200 personas, ¿no? No pensé que íbamos a llegar a este pic de personas. Agradecía enormemente del interés que despierta las temáticas de la ley REV y, obviamente, de la economía circular en general. Y para ya entrar en materia, ¿no es cierto? En materia respecto de... Ay, se prendió un micrófono. En materia respecto de la ley REV y su implementación en la industria, nos acompaña Natalia Silva. Natalia es gerenta de economía circular Terra Simple, Gran SIC de envases y embalajes. Bueno, Natalia también ha trabajado en otras industrias, ¿no es cierto? Y hemos estado colaborando también en los tópicos de economía circular. Queremos agradecerte, Natalia, por darnos esta charla magistral respecto a la ley y a los que nos convoca y se nos viene para todas nuestras empresas que están conectadas. Así que agradezco que nos puedas compartir la presentación y el escenario es todo tuyo. Buenísimo. Muchas gracias por la convocatoria. Muchas gracias por invitarme a participar y contarles cómo hemos ido avanzando con la ley REV porque ya llevamos hablando de la ley REV bastante tiempo, bastantes años, desde ya dos mil... Desde el inicio del dos mil, más o menos, estamos hablando de la REV, pero ya ahora se va a concretar. Estamos a semanas de que parta efectivamente la operación. El 2 de octubre ya va a empezar el financiamiento oficial de la ley REV, por lo tanto, ya estamos a la vuelta de la esquina, ya estamos en los últimos minutos antes de partir y quiero contarles desde qué es lo que significa la ley y un poco cuáles son los desafíos que también nos va a traer esta normativa de cara a la innovación y de cara también a este cambio que tenemos que generar para transitar hacia una economía circular. Entonces, lo primero es contar el contexto. La ley REV es un instrumento económico que define que los productores tienen que organizar y financiar todas las etapas que se requieran para lograr que los productos que se comercializan en Chile puedan ser valorizados. Y aquí la ley define a seis productos como prioritarios por ahora, en una primera vuelta, ya se está considerando también la incorporación de textiles, por ejemplo, y cada uno de estos productos prioritarios, bajando la ley, tiene que desarrollar un reglamento específico que dicta cuáles son las obligaciones y las metas específicas que cada uno de ellos tiene que cumplir. En la actualidad tenemos un reglamento ya funcionando y operativo para neumáticos, tenemos también el de envases y embalajes y aparatos eléctricos y electrónicos y pilas todavía está en construcción, ya va a salir a consulta pública y después entonces se tomarían los aceites lubricantes que son los que están pendientes en este ejercicio. Lo que voy a tratar ahora es específico de envases y embalajes, que es parte de lo que Resimple va a responder. Cada uno de estos productos prioritarios deben desarrollar un sistema de gestión particular y les voy a contar también qué es un sistema de gestión. Primero, la definición de productor. Productor es todo aquel que comercializa un producto envasado o embalado en el país, que importa un producto envasado o embalado también para ser comercializado en Chile. Las maquilas también tienen un rol, los que son maquiladores también tienen un rol. Acá la ley es súper específica y dice que el que se tiene que hacer cargo es el dueño de la marca y el primero que pone el producto en el... Ya, conversalo con... ¿Ve la alternativa? ¿Perdón? Ahí sí, había un micrófono abierto. Y entonces, la última alternativa también de definición de productor son todos aquellos envases y embalajes que se importan en las industrias para uso interno. Finalmente, cada una de estas figuras de definición de productor lo que buscan es tener cubierto completamente a todos los posibles flujos de materiales que estén disponibles en el mercado y en esa línea todo envase que esté en Chile debería tener a un productor que se tiene que hacer cargo de reportar que ese envase está en Chile y de financiar la gestión asociado al fin de vida que va a tener ese producto. Vamos a tener y tenemos dos categorías ya definidas en la ley. Una es la categoría domiciliaria que son todos los envases y embalajes que se encuentran en nuestros hogares y tenemos la categoría no domiciliaria que son todos aquellos que son diferentes a domiciliarios y así también lo define la ley. Por lo tanto, todos los envases que son industriales, que quedan en el patio trasero del retail, que están, por ejemplo, en lugares donde se generan mayor cantidad de residuos, que son básicamente comercios que son B2B o negocios que son B2B, se consideran como residuos industriales. Cada una de las categorías tiene subcategorías asociadas a los materiales. En el caso de domiciliario están las cinco subcategorías y en el no domiciliario tenemos tres subcategorías. Cuando existe un envase de cartón para líquidos y de vidrio, inmediatamente se considera como un envase domiciliario y tiene que reportarse entonces en esa línea. Cada una de las categorías tiene metas específicas de valorización. Si bien la ley REP se conoce como la ley del reciclaje, es importante señalar que la ley REP no solamente busca el reciclaje y lo vamos a desarrollar también en la presentación, pero las metas son específicamente asociadas allá cuando el material está disponible y no se pudo reducir y no se pudo cambiar y ya hay que solucionar el problema del residuo que ya está disponible para ser transformado para ser manejado. En ese orden tenemos metas entonces que parten en el año 1 que es el año en el que estamos ahora bastante bajas porque finalmente están considerando que hoy día para la categoría domiciliaria no existe un mercado completamente desarrollado y maduro para hacerse cargo de estos residuos dado que lo que tenemos hoy día de reciclaje en el país es más bien un reciclaje que recibe material industrial. Por lo tanto existe una brecha en términos de poder recibir este material que es domiciliario que es posconsumo y que es un material que está más contaminado y aquí tenemos que empezar a empujar el desarrollo de mejoras tanto en el final de la cadena que es el valorizador o también en los pretratamientos que podamos darle a los envases que se están generando. Para la categoría no domiciliaria que es la de los envases industriales las metas son más altas si ustedes se fijan acá nos pegamos un salto para papeles y cartones a casi un 48 un 50% producto de lo que ya les señalaba que aquí ya existe un mercado y finalmente está preparado para poder atender un volumen de material mayor y vamos a seguir haciendo lo mismo que estamos ejecutando ahora hasta la fecha nosotros tenemos en Chile buenas tasas de reciclaje para el residuo industrial producto que ya había sido requerido una gestión en los consumidores industriales en los patios traseros de la industria para reportar el CINADER y ese ejercicio de gestionar los residuos empezó a empujar que solo un mercado se fuera desarrollando para responder justamente a esta gestión que se estaba haciendo en los patios traseros así entonces hoy día el mercado de reciclaje está bien enfocado en este tipo de residuos y como les señalaba tenemos una brecha importante que ir a empujar para el residuo domiciliario ¿qué dice la ley respecto a cómo tenemos que responder? lo primero que indica la ley es que bueno todos los productores tienen que pertenecer o desarrollar un plan de gestión lo pueden hacer de manera individual a través de la presentación de un sistema de gestión individual pero lo más común es un sistema colectivo donde diversos productores que pueden ser de diversos rubros se hacen cargo de la gestión de recolección clasificación y valorización como la ley obliga ellos tienen que organizarse para financiar todas estas etapas ¿cómo se define esta figura o cómo lo tienen que ejecutar en la vía real? a través de una figura completamente nueva que son los sistemas de gestión y los sistemas de gestión son figuras que hoy día no existían en el mercado chileno se tienen que generar a partir de la figura de un productor no son gestores que se transforman en sistemas de gestión sino que deben ser productores que se asocian y generan esta figura que se compone solamente por productores y que no tiene fin de lucro finalmente estos sistemas son corporaciones que el ejercicio que hacen las corporaciones es tomar la responsabilidad de los productores y licitar aguas abajo lo que se va a requerir para lograr que los materiales de los envases puedan ser finalmente valorizados es en este punto donde se cumplen las metas y es acá donde se puede reportar a la autoridad un cumplimiento de las metas que acabo de señalar no en la recolección ni tampoco en la clasificación finalmente cuando el material estamos seguros de que se transformó en materia prima y va a ser utilizado para un nuevo producto las metas de la categoría domiciliaria entonces van a ir por primero valorización pero hay también otros desafíos asociados a esta categoría que tienen que ver con el alcance que tiene que dar este modelo y aquí también la ley es muy específica la ley señala que tiene que existir un modelo de recolección casa a casa la recolección casa a casa es para que ustedes se hagan una idea simple es pasar en paralelo a lo que pasa el camión de la basura no en el mismo momento sino que van a ir en días diferenciados pero es el ejercicio de separar los flujos desde los hogares y entregar un servicio a la puerta de la casa de un ciudadano y una ciudadana esta obligación tiene una gradualidad de implementación que parte en el año 1 con un 10% y va a ir creciendo hasta llegar al año 12 a un 80% de todas las viviendas de Chile por lo tanto esto está pensado para tener una cobertura nacional pero como bien pueden apreciar acá nos vamos a demorar hartos años hasta tener una cobertura del 80% y por lo mismo hay una segunda obligación asociada al servicio que se llaman IRAS que son instalaciones de recepción y almacenamiento más conocidas como puntos limpios que van a estar en paralelo a la recolección casa-casa que es el modelo primario que vamos a ir desarrollando por lo tanto van a haber comunas que van a ser recogidas con este modelo de recolección casa-casa y las otras comunas entran por otro flujo que son aquí que la definición específica dice que todas las comunas que tienen más de 250.000 habitantes de población corregida tienen que contar con una instalación para el año 1 ese número específico de población va bajando hasta el año 4 donde se espera que podamos tener una cobertura mucho mayor y de acuerdo al plan que nosotros presentamos como resimple al Ministerio de Medio Ambiente respecto a cómo vamos a cumplir esto en los 5 años nosotros esperamos que ya el año 3 vamos a estar cubriendo de una u otra manera las principales comunas de todas las regiones del país para la categoría no domiciliaria vamos a visualizar que existe primero este ejercicio cada productor tiene que ingresar un producto o vende un producto en el mercado puede comercializarlo desde una empresa a otra empresa donde van quedando los residuos en el patio trasero o puede ser un productor que vende a un retail cuando llega al eslabón siguiente los residuos se separan hay residuos que quedan en ese lugar en ese patio trasero de una industria o en el retail y hay residuos de envases que van a ir a ser transformados en basura o residuos finales no basura mal concepto residuos en los hogares acá entonces se separan estas dos categorías y por ende cada productor que es esta figura que está acá tiene que hacer un reporte diferenciando dónde queda el residuo esa declaración es la columna vertebral de este ejercicio porque a partir de este reporte el sistema de gestión puede determinar cuántas comunas tiene que abordar para poder cumplir las metas cruzando también con la obligación de alcance que es la obligación paralela digamos que está planteada también en la ley y también a través de esto se fijan las tarifas aquí podemos saber cómo vamos a hacer el modelo de financiamiento a partir de la cantidad de kilos y a partir de los costos que vamos a tener que incurrir para lograr cumplir estas metas y estas obligaciones para el flujo entonces de el modelo de la categoría no domiciliaria vamos a implementar la solución a través de un modelo que se llama monitoring el monitoring ya recoge lo que está operando hoy día el mercado como ya les adelantaba existen buenas tasas de reciclaje y por lo tanto eso no se va a borrar sino que vamos a recoger lo que está hoy día siendo operado y en ese orden los flujos van a seguir igual como funcionan ahora cada productor vende comercializa los residuos quedan en diferentes patios traseros del eslabón de cada una de sus cadenas productivas y cada patio trasero como lo ha hecho hasta ahora sigue teniendo un gestor sigue teniendo un contrato con algún gestor para hacerse cargo de esos residuos y algunos de esos residuos van a plantas de reciclaje ¿qué es lo que cambia con la ley REP? cambia el flujo de la información el mismo productor ahora tiene que reportar lo que introduce al mercado tiene que hacer la declaración de la línea base y cada patio trasero tiene que informar lo que está gestionando en ese patio trasero y justamente contar con la factura de la valorización la línea base y la factura de lo que realmente se está valorizando es lo que nos va a permitir hacer el balance de masa para cumplir con las metas no nos sirven documentos intermedios o algún certificado de un gestor intermedio necesitamos la factura del destinatario final porque así lo define también la regulación en la superintendencia en la resolución 1090 y entonces la forma de operar cada productor de acuerdo a la cantidad de kilos que ingresa al mercado financia por esa tarifa a este sistema de gestión que es resimple y resimple genera licitaciones para lo que tiene que ver con la categoría domiciliaria para financiar la recolección en cada una de las etapas que se ha requerido dependiendo de los materiales no todos los materiales requieren los mismos las mismas etapas por ejemplo el vidrio se recolecta y se va inmediatamente a las plantas de valorización y por ejemplo los plásticos requieren muchas más etapas de tratamiento para efectivamente lograr un material que se pueda valorizar finalmente lo que vemos acá es que materiales que tengan venta no todos los materiales que tengan venta aquí va a ser parte del desarrollo del mercado vamos a tener un financiamiento de este sistema de gestión que es netamente financiado por los privados por los productores que de acuerdo al financiamiento total un 90% corresponde a tarifas y un 10% es el ingreso a través de la venta de reciclables por lo tanto esto también nos da la señal de por qué hoy día no ha explotado el reciclaje en nuestro país porque justamente no se paga todo este ejercicio logístico a través de la venta de materiales es necesario incorporar inyectar dineros a través de estos modelos como los modelos REP que ya llevan varios años en el resto del mundo Resimple está compuesto por estas 25 empresas que ustedes visualizan acá en la lámina que son las empresas fundadoras y que se organizaron para formar Resimple pero ya se han unido más de mil empresas más de mil marcas que están también formando parte de Resimple y que corresponden más o menos al 70% del mercado para la categoría domiciliaria y el 50% del mercado para la categoría no domiciliaria Resimple va a responder a esta ley a través de un modelo full cost para la categoría domiciliaria que es financiar todas las etapas y para la categoría no domiciliaria a través de una estrategia de monitoring donde claramente las operaciones son diferentes y los costos de las tarifas son diferentes acá tenemos un costo asociado a una operación y acá es un costo asociado a un monitoreo a tener una buena herramienta tecnológica que permita hacer este balance de masa de los datos que se están generando para cumplir las metas Resimple también ya cuenta con un directorio que es el que nos ayuda a generar este funcionamiento y cumplir con todos los estándares de libre competencia el equipo de Resimple también ha ido creciendo partimos con tres personas donde está el gerente general Isidro Melisa como gerente comercial y yo ahora somos un tremendo equipo que sigue creciendo porque el desafío es sin duda uno de los desafíos más relevantes que vamos a tener de poner en marcha esta nueva revolución del reciclaje estas son algunas de las empresas que hoy día ya forman parte de Resimple hay empresas de todos los rubros este es un sistema de gestión colectivo que finalmente recoge los diferentes rubros y genera estas sinergias que nos van a permitir justamente dar el cumplimiento de los objetivos para todas las categorías y todas las empresas el POM o la línea base la cantidad de kilos que hoy día está definido para la categoría domiciliaria para ponerlo como un ejemplo esto es lo que está detallado en el AGIES que es el estudio que se hizo para el desarrollo de los reglamentos estamos hablando de 1.2 millones de toneladas y Resimple hoy día está recogiendo y va a estar gestionando 840.000 toneladas aproximadamente el 70% gran cantidad de vidrios tenemos hoy día dentro de las líneas bases de Resimple harto plástico también papeles y cartones y sin duda los que tenemos menos todavía son cartones y bebidas cartón para bebidas y metales cómo se hace este ejercicio y aquí viene lo entretenido digamos de este modelo como es un modelo de incentivo económico tiene que empezar a generar estos cambios de mercado y acá es la clave de entender dónde tenemos que poner la innovación dónde tenemos que empezar a generar demandas de materiales y cómo tenemos que mejorar las tecnologías acá tenemos dos ejemplos de sistemas tarifarios uno es de España y otro es de Bélgica nosotros como Resimple ya tenemos nuestro modelo tarifario lo pueden encontrar también en la página web pero quise usar este ejemplo para que pudieran visualizar las diferencias que se pueden tener en términos de precio entre los sistemas de gestión pero la línea de fondo o el marco de tendencia se mantiene si ustedes observan acá se pueden dar cuenta que el vidrio es uno de los que tiene la tarifa más baja es la tarifa más baja de esto en España y para el caso de Bélgica es más alta sin duda que la de España pero también es la tarifa dentro de las tarifas más bajas que se pueden encontrar esto justamente por lo que ya les había adelantado acá lo relevante para este ejercicio y este instrumento económico es visualizar aquellos envases que ya tienen aceitado un modelo de reciclaje y esos son los que tienen las tarifas más bajas y los materiales que no son viables de ser reciclados o son disruptivos para este modelo son los que tienen las tarifas más altas y aquí opera la modulación acá hay hay zanahoria y garrote para poder ir generando incentivos correctos y entregar el mensaje de cambio hacia envases que sean más reciclables que tengan menor impacto y sin duda como ustedes visualizan acá podemos tener envases que pueden pagar diferentes diferentes precios por tarifas dependiendo por ejemplo del peso por lo tanto desde el inicio de la ley desde el momento que comienza la ley se hace un incentivo súper concreto a reducir el peso de los envases porque se paga por kilo por tonelada que se pone en el mercado también otro tema muy relevante es la modulación asociado al uso de material reciclado si no tenemos demanda de material reciclado no vamos a poder cumplir las metas porque finalmente el valorizador si no tiene a quien venderle lo que está reciclando va a cerrar las puertas y no nos va a recibir y si no nos recibe el valorizador no cumplimos metas por lo tanto es tremendamente relevante articular este ejercicio de circularidad y por eso la transición hacia la circularidad de los materiales es clave para la ley si no logramos que los incentivos empujen a que esto vaya sucediendo la verdad es que podemos tener un fracaso en la implementación de la ley por más que tengamos muchos camiones dando vuelta o una gran recolección o que la misma ciudadanía esté muy comprometida de separar los residuos si no tenemos demanda de los materiales y si no generamos tecnologías soluciones innovación para usar e incorporar estos materiales que vamos a estar reciclando vamos a tener un caso no agradable de incumplimiento por la ley rep entonces acá yo me detengo y soy súper clara en indicar que esto es lo que tenemos que empezar a hacer tenemos que buscar alternativas para volver a incorporar en los mismos envases o usar material de ese material reciclado para otros productos el gran el gran gol de digamos de este ejercicio es hacer una circularidad cerrada volver a incorporar el material reciclado en el mismo envase pero ahí hay también muchas trabas regulatorias que tenemos que empezar obviamente a conversar a trabajar para poder solucionar por lo tanto en esta primera fase hay que buscar cómo demandar ese material reciclado y cómo buscar también nuevos envases acá si ustedes se fijan y van entendiendo cómo funciona este modelo las tarifas van a ir potenciando si un envase es ecodiseñado si un envase tiene un atributo que está generando un menor impacto va a sin duda tener un pago inferior va a tener un premio finalmente por tender a entregar envases en el mercado que sean más amigables con el medio ambiente y bueno nuestro plan de gestión ya voy terminando con lo concreto en lo que estamos ahora nuestro plan de gestión que está aprobado desde inicios de este año contempla justamente el ecodiseño como un eje un pilar fundamental donde se van a estar incentivando a través de las tarifas los cambios de materiales la reutilización y la baja de gramajes entre otras cosas vamos a tener también mucha capacitación todavía no es visible y ayer me pasaba que en una charla también te silenciaste todavía no hemos comenzado nos queda un mes casi antes de partir porque el 2 de octubre íbamos a comenzar pero ahí va a ser el momento donde efectivamente tenemos que partir con mucha comunicación y muy de la mano también de los municipios de cómo llegamos a entregar este mensaje a la ciudadanía vamos a estar generando recolecciones desde los hogares vamos a partir con 73 comunas vamos a estar también en comunas del resto de la región no solamente región metropolitana tenemos diversas licitaciones con gestores de hecho todavía estamos en procesos de licitaciones y vamos a tener convenios con los recicladores de base porque finalmente los recicladores de base tienen que estar dentro del ejercicio de la ley REP la ley REP indica que al menos un 50% de las iras que son los puntos limpios y puntos verdes tienen que estar administrados por recicladores de base nosotros en nuestro plan nos fuimos al 100 el 100% tiene que ser operado por recicladores de base lo cual también conlleva un desafío porque tenemos que formalizar y tenemos que llegar a un estándar que también se sientan cómodos haciendo este ejercicio de operación y también en estos puntos verdes entonces vamos a estar cubriendo alrededor de 240 comunas en todas las regiones dependiendo también de las restricciones donde están también una obligación definida por la ley otro de los ejes claves que vamos a tener en la implementación de la ley es el uso del sello este sello es un sello que se ha venido piloteando ya hace cuatro años en SOFOFA es un APL donde ya hay 4.000 productos que han obtenido el sello y este sello lo que indica es que el material al menos se puede reciclar en un 80% o los componentes tienen un 80% capacidad técnica de poder ser reciclados por lo tanto para el mensaje a la ciudadanía vamos a utilizar esto como el NAT específico para poder lograr que el reciclaje sea resimple y también por eso nosotros tenemos ese espíritu por eso nos llamamos resimple queremos hacer que el reciclaje no sea un tema complejo de quitar tiempo y de que finalmente se convierta en un desincentivo el reciclar sino que todo todo lo contrario necesitamos tener algo que nos ayude un sello que nos ayude a que la ciudadanía que está con millones de otros temas en la cabeza cuando tenga un envase en la mano que al menos pueda mirar si tiene sello o no para poder clasificarlo entre lo que es recuperable y lo que no es recuperable de igual modo va a haber información específica de materialidad componente y recomendaciones que va a ir en la parte trasera de los envases y eso va a estar regulado por un reglamento que hoy día está en construcción por el Ministerio de Medio Ambiente vamos a tener tres flujos vamos a tener el flujo en lo transversal es tener estos tres flujos para la recolección donde vamos a tener un flujo para papeles y cartones otro para envases livianos y para vidrio como este ejercicio lo hacemos municipio a municipio van a haber algunos municipios que por ejemplo hoy día ya están trabajando con los tres flujos en un solo contenedor y vamos a mantener ese ejercicio otros municipios están trabajando con estos dos flujos también en un mismo contenedor y por lo tanto también ahí nosotros vamos a recoger lo que ya se ha estado experimentando pero claramente vamos a buscar tener estos tres flujos para poder generar el mejor manejo del residuo por ejemplo el vidrio mientras más se mantenga digamos esta operación de tener un flujo separado hace que también el flujo hacia las plantas de clasificación sea mucho más sencillo y mucho más costo eficiente acá en el caso de los envases livianos vamos a tener que enfrentar también una complejidad de explicar que no importa que vayan mezclados porque después en la industria vamos a separar estos residuos y ese es parte del desafío de la red lograr y tener estas plantas de clasificación que de hecho ya tenemos plantas que están bastante avanzadas y que van a empezar a operar justamente para responder a la ley la ley entonces parte en el color verde clarito en estas comunas en el año 1 en algunas comunas de regiones ya en el año 2 tomamos totalmente la región metropolitana y avanzamos desde la cuarta hasta la sexta región y en el 2025 que es el año 3 vamos a estar con una cobertura nacional para el caso de los IRA también tenemos una programación de instalación que va avanzando gradualmente en los años y también vamos a tener detalles por cada comuna para lograr esto es clave contar con los convenios con los municipios y ese ha sido también parte del ejercicio la colaboración con los municipios porque a través de ellos hacemos las licitaciones nosotros tenemos que tener el convenio con el municipio para licitar y también con los recicladores de base tenemos convenios con ellos para que puedan operar y se puedan hacer cargo justamente de la operación que va a estar financiada por ReSimple en términos de costo y esta sí que es la última lámina nosotros partimos con una necesidad de financiamiento de 12 millones de dólares y vamos a ir creciendo en esta necesidad para poder tener la cobertura a nivel nacional y dar cumplimiento a las metas y vamos a llegar aproximadamente al año 5 que es donde termina nuestro plan nosotros presentamos un plan a 5 años y vamos a estar alrededor de los 300 millones de dólares que este número justamente es el que se tiene que dividir por la cantidad de kilos que tiene un sistema de gestión por lo tanto mientras más kilos tienen un sistema de gestión se diluye justamente las tarifas y son modelos colectivos más costo eficientes y eso tenía entonces para contarles dejo de compartir y abro el espacio por si no sé cómo van a manejar las preguntas que puedan aparecer Natalia oye primero que todo potente potente la presentación harta información relevante no es cierto para todas las empresas que nos acompañan y efectivamente hay harta pregunta ya estamos son las 17 vamos a hacer dos preguntas en vivo y me comprometo con el equipo acá de la subdirección de entorno para la innovación en que vamos a descargar el resto de las preguntas se las vamos a pasar a Natalia algunas para que nos pueda apoyar en estas respuestas y luego de ello las compartiremos no es cierto a todos los que participaron de este evento así que me disculpa de manera que podamos pasar al siguiente panel para poder conversar y por qué no quizá también ahí salen algunas respuestas respecto a estas preguntas había una que era muy contingente consulta dice desde qué tamaño de empresa empieza a regir la ley red las empresas que están exentas son las pymes y aquellas que generen menos de 300 kilos al año todo el resto está afectado a la ley red perfecto acá había otra que déjame buscar ah relativamente yo sé que esta es una pregunta bien compleja pero dice cómo nos encarece eso a los empresarios este tema de la ley red sé que es muy genérica la pregunta ahí quizás nos puede dar mayores detalles para que podamos responder pero en general Natalia ¿cómo lo ves tú? sí el impacto de la ley red de acuerdo a la experiencia en el resto del mundo debiera ser aproximadamente el 1% de la facturación eso es lo que debiera crecer en gasto cada empresario cada productor lo importante es que se tiene que comprender que este este costo del pago de tarifas es un costo y va dentro de la línea de costeo de un producto no es un monto que sale fuera del ejercicio propio de la elaboración de un producto desde ahora se tiene que considerar como parte del ejercicio de vender el costo asociado a cómo me hago cargo del producto que está al final de la vida útil por lo tanto esto también significa que al igual como suben las materias primas al igual como sube el precio de un material de empaque ahora van a tener que encarecer digamos el costo del producto para efectos de la ley red porque esa es la obligación que señala la ley y sin duda de cara a la ciudadanía nosotros también vamos a visualizar un aumento de precios pero es el mismo aumento de precios que podríamos tener por cuando sube un material de empaque un material de un insumo para elaborar cada uno de los productos lo clave es que al ser sistemas colectivos y al ser estos ejercicios que se desarrollan con mayor costo e eficiencia lo que nos entrega la experiencia de 25 años de estos modelos en Europa es que no debieran ser costos más allá del 1% o sea siempre hablamos de un porcentaje que es muy chiquitito que sin duda cuando se suma para un productor el total de lo que tiene que pagar pasa a ser súper relevante pero tiene que ser considerado dentro del análisis de costo del producto esto es parte de la obligación que debieron tener desde hace mucho tiempo todos los que ponen producto en el mercado de visualizar el diseño para el reciclaje y visualizar cómo se tienen que hacer cargo hasta el final hasta que el producto se comercialice y después nadie sabe qué pasa como que se pudiera evaporar lo que termina pasando después pero eso es ese es el impacto que se debiera contemplar perfecto Natalia súper clara ahí en todas las respuestas vamos a en honor al tiempo mi compromiso es el siguiente ya aquí lo hago de tranquilidad para todos porque esta presentación así como el video que estamos nosotros generando ahora va a ser subido a la plataforma del canal de YouTube de Corfo así que van a poder verlo segundo vamos a agradecer a Natalia si es posible compartir tu presentación con los presentes en esta charla perfecto tenemos la autorización de Natalia para poder compartir su presentación y también ahí va a ir su contacto en caso de que ustedes tengan cualquier duda o consulta respecto a lo que nos comentaba el día de hoy y nada también agradecer a Natalia porque creo que como siempre es una presentación súper robusta súper atingente además que lo hace de una manera bien clara y coloquial desde el punto de vista del lenguaje porque muchas veces uno se puede marear con tanto término ¿no es cierto? pero efectivamente lo hace de manera muy sencilla de manera que todos podamos comprender mejor qué es lo que nos se nos viene ¿no es cierto? sobre todo lo que respecta a envases y embalajes que es un temazo es un temazo y donde yo me quedo quedando con el punto ahí del ecodiseño como oportunidad de innovación así que muchas gracias Natalia y hacemos pasar ¿no es cierto? a nuestros invitados a nuestros invitados del panel oportunidades de innovación y más de en la economía circular estamos un poquito retrasados pero vamos a tratar de hacerlo acá bien bien optimizando los tiempos quiero presentarle a ustedes a Elizabeth Zapata que es la directora de desarrollo tecnológico acá en Corfo bienvenida Elizabeth ahí está no te veía no te veía ella también ha trabajado fuertemente en todo lo que tiene relación con el programa de territorio circular ¿no es cierto? la que lidera desde la gerencia de capacidades este programa por otra parte quisimos invitar a la empresa ¿no es cierto? al gremio ¿no es cierto? que se hace cargo ¿no es cierto? de esta implementación y queremos saber también qué está pasando ¿no es cierto? en materia de la industria del reciclaje con Antonia Vix quien es la gerenta general y de la asociación nacional de la industria del reciclaje bienvenida Antonia y gracias Carolina mi colega mi colega que siempre lo estamos viendo y también estamos con Ignacio Merino que es director ejecutivo de Haptec Chile y que también queremos saber qué está pasando en el mundo de Haptec y de qué manera podemos propiciar este desarrollo colaborativo de proyectos en el marco de la I más D más I entonces para comenzar yo quería hacer un un breve resumen respecto de bueno Natalia nos dijo harto nos dijo harto respecto de lo que se viene en la ley de los desafíos donde está la oportunidad la tarificación ¿no es cierto? pero por otra parte yo quería comentarle respecto un breve resumen del portafolio de innovación de la gerencia nosotros a través de la página web de Data Innovación tenemos consolidado del portafolio de la gerencia de innovación desde el 2009 hasta el 2022 y esto es solamente un punto para abrir la conversación se dice que tan solo un 14% de los proyectos ligados a la ley red slash a los productos prioritarios aborda algunos de los temas de la ley es decir destacando por ejemplo envases de embalaje y también neumáticos y que el 15% de nuestros proyectos acá de la gerencia de innovación abordan alguna estrategia de economía circular por ejemplo de extensión del ciclo de vida recuperación de recursos plataforma de intercambio servitización entre otras entonces en líneas generales como ustedes pueden visualizar este 50% que nosotros tenemos portafolio sostenible es bien bajo aún ¿no es cierto? el tema de la innovación dentro de la temática de la innovación y es por ello que queremos hacer una pregunta abierta ¿no es cierto? y primero comenzar ahí con Antonia para un poco indagar en qué está siendo la industria o tu gremio el cual representa para poder abordar estos desafíos de la ley pero también para poder incentivarlos a que se generen proyectos insisto que tengan alto componente de investigación desarrollo y por supuesto innovación Antonia gracias Carolina yo si me permites proyectar solo una lámina porque es bueno enmarcarnos a quién represento yo quién es la NIR pero por supuesto por supuesto la presentación de de Natalia en el fondo tiene permiso tiene permiso no estaba preparado no estaba preparado no estaba preparado estoy improvisando pero ¿dónde se inserta esta industria del reciclaje en el marco de la ley REP? lo tengo marcadito ahí en un recuadro rojo ahí estamos nosotros la industria del reciclaje que son más de 60 empresas dedicadas a la gestión de algunos de los materiales también que mencionó Natalia y otros que quizás no vamos a comentar acá porque vamos a estar concentrados en envases y embalajes pero todas estas empresas que están organizadas en la ANIR como dice arriba a mano izquierda entregan alguna solución un servicio pretratan o tratan materiales entonces habiendo escuchado a Natalia ¿no es cierto? a lo que se tiene con la ley REP decir que ¿dónde entramos en este circuito? ahí ¿no es cierto? cuando los sistemas de gestión hagan las licitaciones nosotros postularemos para ofrecer digamos estos servicios di harta pregunta en el chat incluso de empresas que decían ¿cómo puedo ofrecer sus servicios fantásticos que existan? ¿dónde están? ¿en qué región están? contáctenos también para poder estar en nuestra asociación gremial y ahora pensando en lo que nos convoca hoy en la innovación y entendiendo también que aquí hay muchas empresas escuchándonos desde pymes empresas medianas o innovadores que quieren también proponer algo bueno ¿cómo vemos nosotros? ¿cuáles son algunos de los desafíos que podríamos esbozar para después seguir la conversación bueno en la trazabilidad ¿no es cierto? y en Chile existe muy buenas ideas de cómo poder trazar en el fondo esto para dar cumplimiento a la ley red nosotros tenemos empresas asociadas creaciones chilenas para poder por ejemplo poner algún artefacto en los en los en los tachos y poder ver cuando este esté lleno poder hacer seguimiento incorporar inteligencia artificial o sea pensando en la trazabilidad ya hay ahí una ¿no es cierto? una oportunidad también en la automatización de todo esto ¿no es cierto? porque estos materiales van a llegar todos los materiales que nosotros entreguemos desde la casa van a llegar juntos y después hay que separarlos dependiendo también de lo que decía cada comuna y según el sistema de gestión también que escojan pero también es un mensaje a todos es no importa que lleguen todos juntos dos porque se van a separar en plantas de clasificación plantas de clasificación van a existir ya se están construyendo también para recuperar como digo yo la fe en la humanidad eso sí va a seguir su circuito puede llegar todo junto no hay ningún problema después se separará el plástico del aluminio de los de los de los otros productos y ahí también hay otra oportunidad en cuán automático puede ser esto ¿no es cierto? las plantas de clasificación y ahí se puede incorporar innovación también estuvimos conversando un poquito antes con una socia también de la NIR pensando en las plantas grandes de clasificación pero también podrían existir algunas modulares para lugares que estén más alejados o que no estén tan cerca de esas plantas de clasificación también hay una oportunidad y otro punto bien importante que mencionó Natalia bueno ¿y qué hacemos con todo este material una vez que esté chipeado reciclado ¿no es cierto? y que estén las pelotitas listas para ser utilizadas en un en un producto en un segundo producto nosotros tenemos socios que hacen el circuito completo ¿no es cierto? porque también quiero recalcar esto no estaba preparado pero ¿dónde estamos nosotros en el marco de la economía circular? ahí el cuadrito rojo nosotros mantenemos los productos y materiales en uso por el mayor tiempo posible porque los reincorporamos al sistema ¿no es cierto? el plástico PET el aluminio el acero inoxidable lo reciclamos y los volvemos a incorporar en un sistema productivo y hacemos por ejemplo y sacamos algún subproducto puede ser maderas plásticas pueden ser las cajitas donde se exporta la fruta o sea hay que pensar desde ya también ¿qué vas a hacer con ese material que ya chipeaste que ya reciclaste y que hay que pensar en ese producto secundario y ahí también hay una oportunidad ¿no es cierto? de innovar pero sobre todo innovemos en los problemas que ya se visualizan o en los desafíos que yo les acabo de nombrar y ahí los emprendimientos resolver el ecodiseño de los materiales o algunos envases y embalajes que no estén en estas categorías pero puedan cambiar de materialidad bueno trabajar con las universidades con los laboratorios investigando a ver cómo podemos cambiar de materialidad para que este sí sea reciclable por tanto ahí solo esbozar Carolina algunos de los desafíos que vemos como industria del reciclaje y también les puedo compartir esta presentación donde les mostramos en el fondo quiénes son estas más de 60 empresas dedicadas a la gestión de residuos al reciclaje desde la reutilización hasta la valorización energética que generamos más de 15.000 empleos directos y gestionamos más de 5 millones de toneladas anuales y trabajamos distintos ¿no es cierto? materiales algunos que no estamos hablando acá pero sí también los neumáticos los baterías el aceite lubricante usado los residuos peligrosos que nadie habla de ellos pero también hay mucha oportunidad ahí y estamos a lo largo del país en 94 instalaciones así que feliz también de poder compartirles esta presentación y a todas las empresas que nos están escuchando que también hacen algún tipo de gestión de residuos desde la reutilización hasta la valorización energética que se puedan sumar a nuestra asociación gremial así que también les voy a compartir esta presentación y ahí me detengo para escuchar también oye excelente excelente Antonia no estaba preparada esta rápida presentación pero lo hiciste muy bien porque de verdad que ayudó a entender y comprender de mejor manera cuál es la en dónde se ubican ustedes como gremio en qué están trabajando y también agradecerte la claridad desde el punto de vista de cuáles son lo que ustedes esperan como oportunidad donde existen las oportunidades pues mencionaste trazabilidad automatización pensando en un país que es sumamente complejo desde el punto de vista de las distancias ¿no es cierto? o la complejidad geográfica tenemos las plantas modular entonces súper bien y súper clara ahí las oportunidades que están vislumbrando desde este gremio así que agradecerte y dejaste aquí como un comentario respecto de la colaboración con la universidad y todo así que vamos a pasar de inmediato ahí con Ignacio porque Ignacio hace nos puede explicar y puede contar mejor en sus propias palabras qué es lo que está haciendo Habter a qué se dedica y qué está desarrollando en el marco de la economía circular Ignacio Buena muchas gracias Carolina muchas gracias por la invitación primero como decía Antonia la fe en la humanidad me encanta me encanta todo lo que estoy escuchando porque de verdad le tengo fe a la humanidad le tengo fe a Chile creo que esto es único en Latinoamérica y ahí nosotros mira nosotros somos una corporación sin fines de lucro somos un centro de transferencia de tecnología y conocimiento y en simple lo que hacemos es conectar a todo el mundo de las universidades y los centros de investigación articulamos con la industria y con el sector público para generar innovaciones basadas en ciencia y tecnología eso es lo que hacemos nosotros tenemos nosotros tenemos siete socios fundadores que son universidades dentro de ellos la universidad católica la universidad católica del paraíso tenemos la universidad de la frontera la del desarrollo la universidad de Andrés Bello la universidad de los Andes pero también trabajamos con todo el ecosistema en Chile hay tres hubs y nosotros básicamente una de las líneas muy importantes que tenemos es la sustentabilidad y por eso también participamos ahí en el comité con el comité ejecutivo del programa territorio circular pero acá vemos o sea acá vemos súper o sea vemos mucha oportunidad y creo que donde entramos nosotros tiene que ver con la circularidad nosotros cuando tú tienes un residuo y tienes necesidades tienes una brecha tecnológica que hay que abordar y esa puede pasar desde la materialidad hoy día no sé la nanotecnología está permitiendo que realmente los materiales tú puedas transformarlos en cosas muy distintas puedas compostarlos puedas hacer una serie de cosas la biotecnología entonces básicamente lo que vamos haciendo nosotros es conectando estas puntas a través de distintos programas de innovación con las empresas y con las universidades y también con el sector público vamos ayudando que esto se vaya este proceso vaya avanzando de forma ordenada y poder realmente integrar a toda la capacidad de investigación y desarrollo que tenemos en Chile que es muchísima pero como no a veces no sabemos tenemos muy buena capacidad de laboratorio muy buena capacidad de infraestructura y mucho talento sin embargo yo le diría que hay una brecha una brecha importante en el escalamiento de las soluciones entonces ahí es donde también es importante ir formando ecosistemas por eso acá este espacio es tremendamente relevante porque es muy importante ir formando la cadena de innovación que permita desde el laboratorio ir tomando las soluciones e ir escalándolas también a través de los emprendimientos y las pymes o sea yo diría que hoy día el músculo fuerte para poder realmente llevar esto no solo son las grandes empresas sino que son las pymes que permitan conectar esta capacidad técnica que permita cierto usar estos recursos entonces ¿dónde estamos nosotros en la cadena? nosotros tenemos para nosotros todos estos residuos son por una parte como el oro y nosotros la idea es transformarlo es ayudar a juntar toda esta capacidad colectiva y llevarlo a soluciones que en mercados nacionales e internacionales en distintos ámbitos eso es lo que hacemos y a eso nos dedicamos oye super Ignacio ahí te voy a tomar el punto que señalaste y que me parece super atingente también señalar a todas nuestras participantes de este conversatorio que tiene relación con la brecha de escalamiento de las soluciones acá recordar que desde la gerencia de innovación somos innovación empresarial y por lo tanto lo que buscamos es el desarrollo justamente de innovaciones que tengan componente I más D pero que lleguen rápidamente al mercado ya acá ahí está la diferencia entre lo que hace por ejemplo el Ministerio de Ciencias y es hacia donde queremos apuntar de manera que la innovación que ustedes tengan el desarrollo que ustedes tengan este desarrollo colaborativo que nosotros queremos de proyectos donde puede ser que se acerque a Ignacio y diga Ignacio sabes que tengo esta idea o tengo este prototipo donde lo puedo probar donde lo puedo escalar ahí están los chicos de Haptec que los pueden apoyar así que me quedo con esa con esa con esa primera reflexión y ahora quiero también que Elizabeth nos cuente un poco respecto dado que lideran el programa Territorio Circular acá desde Corfo nos cuente un poquito por qué Corfo quiso realizar este programa ya lo dijo algo Javier en qué se enmarca la hoja de ruta ¿no es cierto? pero quiero ir más allá de eso quiero saber qué es lo que esperamos desde este programa desde Corfo cuáles son los principales resultados que esperamos obtener y en qué está avanzando también para poder dar a conocer las principales iniciativas de este programa para este año y para lo que se viene Elisa Hola muchas gracias Carolina y a todo el equipo de nuestra gerencia hermana de innovación efectivamente en realidad la Corfo como estrategia hace ya un tiempo está mirando como la sustentabilidad algo en el core de los mismos programas que tenemos o la misma Corfo en general de hecho sobre todo por el Estado Verde todas las iniciativas que tenemos internamente como institución pero también en lo que hacemos siempre como negocio digamos es obtener programas donde podamos confluir necesidades y desafíos país y en este contexto es donde surge territorio circular como ya dijo Javier es parte de una hoja de ruta que fue trabajado desde el Ministerio de Medio Ambiente pero sin embargo nosotros tomamos esa parte de esa hoja de ruta y la incorporamos para poder echarla a andar y en ese sentido se hace a través de los programas Transforma estos programas tienen una particularidad que confluyen en iniciativas con el mundo privado las empresas los emprendimientos las startups también está el sector público muy fuerte no solamente Corfo sino está el Ministerio de Medio Ambiente y también está la sociedad civil que es súper importante que a veces se nos olvida siempre pensamos academia empresa y también el sector público pero finalmente hay un elabón que es tan importante y creo y lo digo que fue el primer programa que incorporó inmediatamente la sociedad civil y para poder estar escuchando realmente lo que está pasando en los territorios y por qué territorio circular es algo que a lo mejor me voy a tomar las palabras de Javier porque el tema de la sustentabilidad y sobre todo el tema de la circularidad no se puede dar a nivel nacional o macro territorio o sea es como una locura pensar de que si nosotros vamos a tener un análisis de ciclo de vía o si queremos implementar cualquier tipo de ley eso se haga en una extensión después yo tengo que transferir recursos transferir también materiales de un lado para otro entonces el concepto territorio es desarrollo del territorio en términos circulares y ahí hay elementos de simbiosis industrial de cómo una industria nos puede ayudar a que para ellos es un residuo que ahora no llamamos residuo sino finalmente un material que me pueda servir para otra industria y ahí sí surgen iniciativas donde la innovación es súper importante porque como dijeron anteriormente hay muchas cosas que tienen que resolverse con innovación yo miraba dentro de toda la empresa que estaba en ANIR y estaba Zulo Zulo es una empresa que tuve la oportunidad de trabajar en Alemania hace muchos años atrás no quiero decir tanto porque no me voy a decir que soy demasiado vieja pero tuve la oportunidad de trabajar ahí en Zulo y ya estaban automatizados en ese tiempo estoy hablando del 2001 ya tenían automatizado y haciendo la trazabilidad de su de su residuo domiciliario aquellos que no eran separados digamos en Alemania porque en Austria y Alemania esto empezaron hace muchos años atrás entonces uno diría sí o sea ¿por qué llegar y traer esa tecnología? y no es tan fácil porque somos condiciones distintas tenemos capacidades distintas podemos tener una tecnología pero a lo mejor es tan inalcanzable incluso económicamente que finalmente no es viable en nuestro país no es viable en los territorios entonces en ese sentido que nosotros ponemos a través de territorio circular ciertos elementos y desafíos que son comunes para las empresas hacemos información pero también tenemos otro tipo de herramienta que es a nivel más de sector es decir oye ya existe un sector que tiene problemas si bien la gerencia de innovación trabaja con las empresas uno a uno nosotros en la gerencia de capacidades tecnológicas vemos a nivel sectorial esas brechas que son a nivel sectorial y ahí hemos introducido dos elementos y dos concursos muy importantes voy a referirme específicamente a la economía circular la primera es los desechos de la construcción cómo revalorizar los desechos de la construcción hicimos un concurso bastante fue uno de los primeros sectoriales y ahí ya se están terminando y lo más importante es que no se quedan solamente en la idea sino que prueban en un entorno que es real en empresas que sí son reales entonces ahí se da una tríada entre el sector público que los va acompañando el sector privado que está que necesita y que tiene este problema de un sector económico y por otro lado está el emprendedor o el innovador que puede solucionar esto y ese match no solamente le va a servir a una empresa sino le va a servir a un sector hicimos este concurso economía circular en la construcción que ya está terminando su proyecto y hay resultados súper interesantes y ahora cerramos hace poquitito economía circular en envases y embalajes también y todo esto lo hemos hecho con la mirada de territorio circular o sea acompañándonos está el equipo ejecutivo pero también todo el comité ejecutivo donde está Habtec donde está la agencia también de sostenibilidad y cambio climático entonces ha sido súper interesante porque al final es un desafío país que se abre el ecosistema donde todos pueden aportar no quiero alargarme más porque si no podría hablar estamos yo creo que hoy me quedé pegada parece disculpen que mi internet está un poco extraño pero para avanzar sin querer tener que desconectarme ni nada así que van a quedarse con esa foto mía me gustó el punto que tú hablabas Irisa respecto de este recuerdo de una empresa alemana y ahí es donde voy a volver a Antonia porque yo sé que tuvieron la oportunidad de viajar el año pasado a conocer experiencias en esta temática nos gustaría compartir un poco esa experiencia y ver desde tu perspectiva qué tan lejos o qué tan cerca estamos de poder implementar estos desarrollos tecnológicos acá en Chile entendiendo que y esto también un poco de contexto entendiendo que desde la gerencia de innovación por ejemplo nosotros estamos fomentando la alianza estratégica internacionales tenemos convocatoria de hecho tenemos una abierta que se llama CREI VALIDA SIM que es un llamado bilateral entre Chile y Alemania ¿no es cierto? para el desarrollo de proyectos colaborativos de investigación desarrollo e innovación entonces queremos propiciar eso ¿cómo lo ves tú Antonia desde la experiencia que tuviste en esta misión? Mira justo nos tocó visitar harta planta de clasificación perdón que me quede pegada con eso pero vimos varias y volviendo a Chile justo por lo menos dos de nuestros socios apostaron por la construcción de plantas de clasificación y lo que he visto en la construcción de estas es que estamos a un buen nivel muy buen nivel y la importancia va a ser en cuán automatizadas estén internamente estas plantas de clasificación en Chile por ahora van a ser semi-automatizadas pero ya empezar con semi-automatizadas es un paso gigantesco con lo que existe hoy en el fondo entonces yo creo que vamos muy bien vamos a poder incorporar seguramente más adelante más tecnología tecnología para explicarlo también en simple en que tú entras a esta planta de separación cuando llegan todos los reciclables habrá una gran aspiradora no es cierto que chupa básicamente los plásticos más livianitos habrá un rayo láser que te separa también los tipos de vidrio un gran aparato magnético que captará en el fondo los metálicos así en el fondo y solo al final de la cadena tú tienes una revisión por personas ¿no es cierto? o sea de unas 10-15 personas que están revisando que no no haya habido en ese trayecto alguna falla por tanto también se podría decir que es semi-automatizado no es que todo sea por inteligencia artificial y con maquinarias de altísimo nivel en algún minuto igual necesita ¿no es cierto? a la persona chequeando al final de la cadena y al final de la cadena se generarán los fardos de los distintos tipos de materiales los cartones etcétera entonces por tanto al volver a Chile yo lo que sí rescaté y conversé es algo que acaba mencionando también Elizabeth el vínculo con la sociedad civil y ahí todas estas plantas de clasificación tienen un sector para que los colegios puedan visitar las juntas de vecinos puedan ir a visitar y por tanto ahí de nuevo uno recobra la fe en la humanidad ¿no es cierto? porque tú puedes ir a ver no creas que no se va a reciclar y quiero recalcar esto en Chile se recicla tal como dijo Natalia y se recicla hace muchos años a escala industrial ahora viene lo interesante ¿no es cierto? de captar los materiales de la casa y va a haber toda esta infraestructura estamos todos coordinados desde los recicladores de base hasta los grandes gestores y valorizadores para que esto se cumpla incluso con estas plantas de clasificación que idealmente también van a tener esta posibilidad que tú puedas ir a visitar y ver ¿no? cómo entra el material y cómo sale para que puedas ver todo ese circuito ver todo el circuito por tanto yo creo que no estamos tan alejados pero como vuelvo a recalcar hay ciertos desafíos que aún pueden incorporar la innovación y todas las ganas y la creación que hay en Chile hay mucha capacidad creativa para buscar soluciones a escala local y que se adapten a los desafíos tanto que hablamos geográficos como otros que existen en el país perfecto Antonia oye he tenido problemas con la cámara todo el rato pero no importa oye Ignacio y ahí me voy a tomar de esta pregunta un poco de la alianza internacional pero también nosotros entendemos que Haptec parte no es cierto del programa territorio circular y mi pregunta primera pregunta es por qué aceptaron la invitación y segundo desde el punto de vista del capital humano ¿cómo lo ven ustedes para el desarrollo de este tipo de proyectos como lo mencionaba Antonia se requieren oportunidades por proyectos de trazabilidad por ejemplo automatización ¿cómo ven ustedes desde ese punto de vista que trabajan mucho con la academia que están en el medio son un centro de transferencia tecnológica que permiten generarse esa idea de en qué estamos desde el punto de vista del capital humano para el desarrollo de este tipo de tecnología acá en Chile que vayan en la mano obviamente de lo que es la ley REP y la economía circular en general sí sí súper bien Carolina justo antes de eso de hecho oye ustedes son súper eficientes me llegaron las preguntas ya que están haciendo el público y una de las cosas que preguntaban eran algunos ejemplos concretos de qué estamos haciendo y les quería dar dos ejemplos concretos uno es la industria del salmón estamos trabajando tenemos nosotros tenemos un portafolio de varias tecnologías y capacidades que hemos ido levantando desde la red y una de ellas por ejemplo la industria del salmón que están transformando estamos transformando la piel del salmón en colágeno que permite tener muchas aplicaciones una de ellas alargar la vida útil de los alimentos y también tiene una aplicación aplicaciones en la industria cosmética la industria biotecnológica la industria por ejemplo para imprimir tejido humano o tejido orgánico entonces hoy día se generan aproximadamente entre 10.000 y 15.000 toneladas al año de piel que antiguamente se estaba desperdiciando y hoy día estamos transformándola en eso a través de un proyecto que tenemos con la Universidad de los Andes tenemos la industria de la construcción por ejemplo también transformar residuos tanto de la minería o de distintas industrias en hormigón por ejemplo de mucho mejor calidad entonces para que para que hayan y también tenemos otro tipo de tecnologías que permiten no es que nosotros las tengamos es que está en la red y nosotros las facilitamos para acelerarlas y que lleguen al mercado por ejemplo plataformas para gestionar los residuos que también están haciendo desde las distintas universidades entonces tenemos un abanico de verdad que en distintos ámbitos y con respecto a la pregunta del capital humano súper buena pregunta yo creo que hoy día una de las cosas de hecho que estamos conversando tanto con Corfo como con con la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo son dos cosas desde las universidades fomentar mucho más el capital humano desde los pregrados y los posgrados para que tengan la capacidad de conectarse con la industria en estas materias tanto a nivel técnico como a nivel de transdisciplina también o sea hoy día tú tenés la capacidad la gracia que tenemos hoy día en las universidades que no es solo investigación sino que tenés toda la capacidad de alumnado en distintos ámbitos que tú las puedes ir ayudando a combinarse y salen soluciones absolutamente innovadoras y también dentro de eso el emprendimiento pero también ahí y ahí rescatar mucho lo que está haciendo la ELI con el tema de los institutos profesionales y centros de formación técnica que también se están integrando al sistema de innovación y ellos tienen o sea el 52% de los jóvenes está en centros de formación técnica entonces también estamos tratando de ver cómo podemos integrar toda esa parte que cubre una parte de la cadena súper importante que es la parte técnica muy cercana a la industria entonces ahí estamos también trabajando o sea estamos empezando a trabajar no puedo decir que estamos trabajando todavía en los centros de formación técnica pero sí estamos tratando de integrar efectivamente toda esa cadena de capital humano y por el otro lado tenemos las empresas que también es importante que ir capacitando para que se vaya entendiendo no solamente el tema técnico sino que también los procesos de gestión para que dentro de las empresas también tengan herramientas para poder ir acelerando todo esto así que las universidades los centros de formación técnica ahí tenemos un rol súper relevante en eso no sé si respondí a la pregunta está por ahí Carolina ¿no? se nos cayó parece estaba con problemas del computador estaba con harto de problemas sí estaba un problemita de internet pero podemos tomar las preguntas que nos han hecho pero claro ella se va a conectar en un ratito y yo puedo también tomar un poco la apuesta de la CARO y ayudar ahí a mi gerencia hermana yo también quería hacerle una pregunta sí no te preocupes Cristian yo quería hacerle también una pregunta a Antonia porque igual tuvieron la oportunidad de ir a mirar hay un es tan distinto la heterogeneidad que hay tanto de empresas como de territorios como de cómo incorporar la sociedad civil etcétera como cuál ha sido el principal elemento que ustedes han llevado para tener cohesionada esta asociación porque es difícil porque tienen intereses distintos ámbitos distintos muchas empresas cuál ha sido el elemento principal para esto tenemos varios objetivos que nos comunes uno es que queremos mostrar la realidad de este rubro en el fondo porque como te decía existe hace mucho tiempo y quizás no nos conocían o como estábamos siempre trabajando a escala industrial quizás haciéndonos cargo de los patios traseros no no se conoce entonces hemos tratado de mostrar de distintas formas por un lado mostrarle a las autoridades esta cifra y que las cifras puedan ser de utilidad para la política pública y de hecho me voy a aprovechar también de mostrar esto que también explicarlo en simple no rescato mucho de hecho el nombre re en simple encuentro que es maravilloso porque así tiene que ser re simple es mostrar esto en de forma fácil a los tomadores de decisión y también a la persona que quiera saber esto es una foto por ejemplo de cuánto se recicla se reciclaba el 2021 por ejemplo de cartón sentémonos en cartón porque el que se ve más grande no es cierto ahí hay en ese año la foto fue que hay 920.000 toneladas de cartón disponible para ser reciclado y cuánto se recicló efectivamente es la burbuja más oscura 406.000 toneladas y cuánto es la capacidad técnica cuánto es la espalda la infraestructura que existe esa foto en el año 2021 536.000 toneladas se puede procesar y ahí uno puede hacerse muchas preguntas como tomador de decisión en la política pública ¿por qué? ¿por qué ese espacio no es cierto? ¿qué está faltando para poder llegar a la capacidad máxima? ¿será un problema en la logística en poder recuperar esto para llevarlo a la infraestructura que existe? eso por un lado no es cierto esto nos une entregar información de calidad para los tomadores de decisión o para quien quiera saber en el fondo cómo se está gestionando hoy y las fotos las hemos hecho durante cuatro años de lo que se recicla y también explicar lo que hace cada una de estas empresas para volver a recuperar ¿no es cierto? la fe y cuántas toneladas ya se mueven y verlo verlo de forma fácil también en dos minutos y no solamente envase y embalaje sino que otros productos que uno quizás no tiene tan incorporado en su día a día pero desde el aceite del auto cuando uno lo va a cambiar preguntar ¿qué se hace con ese aceite? ¿está llegando al lugar adecuado para que se re-refine? ¿qué está pasando con las sobras por ejemplo de las comidas en algunos lugares donde venden panes fideos etcétera? ¿o qué está pasando con la industria de los neumáticos fuera de uso? ¿en qué se utiliza? ¿cuál es la salida? cuando hablábamos del material de salida ¿cuál es el material de salida que existe una vez que se recicla? y hemos tratado de en nuestro humilde canal de YouTube poder explicar esto en dos minutos eso nos une mostrar esta realidad y por supuesto mostrar cuáles son todos los desafíos que aquí tendríamos que hacer otro seminario ¿no es cierto? que también estamos trabajando muy cerca con Corfo con el Ministerio de Economía ¿cuáles son las trabas quizás en materia de decretos reglamentos resoluciones de distintos ministerios de distintos sectores que nos entrampan en poder seguir avanzando de la forma rápida que queremos para cumplir tanto con la hoja de ruta de economía circular con la ley hay ciertas cositas en el día a día que uno no sospecha o que no conoce que hay que mostrar y eso nos une como gremio escuchar a estas 60 empresas cuáles son los dolores que tienen en el día a día y poder transmitírselos también a las autoridades eso es lo que nos cohesiona también independiente si son empresas de reutilización o tuviste el ejemplo de Zulo que no es cierto con los contenedores o empresas dedicadas a los residuos orgánicos la diversidad pero la diversidad todos queremos mostrar en el fondo lo que se está haciendo lo que se mueve las toneladas que se mueven y cuáles son los desafíos en el día a día Buenísimo hay una pregunta que me llegó a mí porque Carolina todavía es dice los concursos aparte de experimentos de construcción solo tienen foco en energía y agua ¿qué pasa con los otros de ese que tratamos de sumar? existen todos los de ese que ya conocemos de hecho hay distintas agencias no solamente sino que la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo cuando estamos ah, llegaste Carolina ¿aló? se escucha cortado sí te quiero agradecer ah, ya es que no se te escuchaba nada ¿me escuchás? no se te escuchaba nada ¿me escuchás? sí ¿aló? ahora estás estás con sellado el micrófono bueno lo que estaba respondiendo era que eso que que si bien no solamente los ejemplos que yo estaba dando era desde mi desde mi gerencia que vemos en términos sectoriales sino que también hay otra gerencia en términos de emprendimiento también la gerencia de emprendimiento también está focalizando en ciertas ODS también está la misma gerencia de innovación entonces es por esta razón de que igual estamos constantemente mirando como desde la perspectiva desde desde CORFO que es desarrollo productivo con el ámbito sostenible también que no solamente el desarrollo económico sino que también el desarrollo ambiental y social como incorporando estos elementos para ir cerrando brechas Antonia habló de que existen también en las mesas ejecutivas cierto donde están están planteando ciertas brechas que a veces son descoordinación pública pública porque hay dentro de todo lo que estaban escribiendo a veces hay resoluciones que no salen hay papeles que están parados y uno diría pero eso solamente gestión entonces en ese en ese aspecto desde la CORFO desde el Ministerio de Economía con nuestro propio rol no podemos meternos en otros roles el Ministerio de Desarrollo Social tiene su rol nosotros tenemos nuestro rol pero ya la perspectiva y la mirada mucho más ecosistémica de forma mucho más transversal estos elementos se están incorporando hace 10, 15 años atrás 20 años atrás esto no uno evaluaba los proyectos solamente si es que tenían si tenían incertidumbre por ser innovación y si es que tenía alguna prospección económica muy relevante pero era solamente economía entonces el poder cambiar hacer este rumbo ha sido súper interesante pero es un camino que cada cual dentro del sector público y para colocar la herramienta tiene que tenerlo si no empezamos a duplicar esfuerzo no somos tan grandes tampoco como ecosistema entonces eso es lo importante es como cada rol en cada momento pero la CORFO sí tiene la posibilidad y de hecho lo está haciendo abriéndose a muchos más temas de la ODS oye yo quería dar las gracias primero que todo yo escuché la respuesta Ignacio alcancé a escucharla y de las capacidades así que toda la razón toda la razón y en eso estamos trabajando y darle gracias a mi compañera porque viene el compañerismo que existe entre la gerencia de CORFO de poder apoyarme en un en un momento difícil donde la tecnología no me jugó en contra así que tanto la tecnología del teléfono como la tecnología del wifi de CORFO pero ya estamos acá cerrando justo llegué para cerrar no sin antes ya sé que hay alguien que quiere que quiere dar una 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 publicidad entre comillas llamamos nosotros pero en realidad nosotros queremos que Javier Ovach el gerente del programa territorio circular pueda señalar el siguiente dato aviso que es súper súper relevante para todos los que están acá convocados Javier si le pueden dar autorización a Javier o para sacar su mute sí lo tienen lo tienen restringido el pobre no eres posible Javier perdón por favor adelante oye no mira muy cortito agradecerle a todos también el espacio la conversación generar estos espacios de confianza es parte de la articulación de actores pero en el chat estaba viendo otros temas que era oye cómo puedo participar cuáles son los financiamientos que existen etcétera y linkeando un poquito eso con lo que también decía la Eli la importancia territorial cada territorio tiene una necesidad distinta tiene oportunidades distintas también muchas veces los desafíos pueden ser comunes pero el cómo lo abordamos es muy especial en función a las características que tiene cada uno de los territorios y en particular quería solamente dar un aviso de teoría pública que hay un bien público de Corfo específicamente en la región de los lagos para economía circular y eso está abierto hasta el 11 de septiembre está muy interesante yo ayer estuve con el director de Corfo en la región de los lagos estuvimos haciendo en un evento bien interesante pero me decía oye el llamado acá es cómo avanzamos en estos temas y el bien público permite abordar temáticas súper grandes temas normativos temas regulatorios temas temas de gestión temas de plataformas y por lo tanto acá les quiero contar que eso existe que hoy día está esa convocatoria abierta estamos hablando de hasta montos de 120 millones de pesos con ciertos cofinanciamientos que los invito a que lo revisen en la página web y que puedan ver también qué es específicamente lo que se busca pero lo interesante es que son focos territoriales en economía circular y así como está ese llamado ya nos adelantaba la caro hace un ratito atrás van a ir saliendo cosas van a haber novedades por parte de Corfo y de otras instituciones públicas en temáticas de apoyar a la ley red en temáticas de ecodiseño en temáticas de innovación en temáticas amplias de economía circular que es lo que queremos impulsar y nada quería simplemente caro robarte unos minutitos para dar ese aviso y que está disponible que desde ya lo puedan navegar y buscar esa información para que ojalá postulen y sigamos dinamizando este ecosistema oye no ningún problema la idea de este de esta conversatura era justamente poder proyectar la colaboración que existe entre la gerencia hermana como dice Elizabeth pero también de los programas que estamos trabajando desde Corfo porque Corfo al final es uno solo y tiene una sola misión que nos convoca así que en ese sentido agradecer estuvimos casi con 270 personas conectadas así que estamos súper contentos del interés que despierta siempre 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 el tema de la economía circular esperamos que yo creo que la charla magistral que dio Natalia les haya servido y de verdad el compromiso es poder descargar todas las preguntas para hacerlas llegar en el mínimo plazo posible teniendo las inquietudes que son varias y también voy a rescatar algunos temitas por ahí de minería urbana quizás y otras cosas que podemos hacer posteriormente que son parte de la economía circular y que queremos también nuestros potenciales postulantes se informen y atentos también en las redes sociales de Corfo porque en octubre ya lanzaremos nuevas convocatorias desde la gerencia innovación por lo tanto lo dejamos a todos cordialmente invitados porque efectivamente oportunidades para el desarrollo de proyectos de IMAX de maíz en el marco de la economía circular existen las necesidades son muchas por lo tanto nos invitamos a todos acá dejamos más que contentos también y agradecidos por los panelistas porque producimos una gama completa pusimos empresas pusimos ahí los centros de transferencia tecnológica que nos permiten articular ¿no es cierto? nos permiten llegar con nuestro producto a mercado también nosotros desde acá desde Corfo con los cofinanciamientos y obviamente hay todo lo que está haciendo Natalia Resimple y Javier quedamos súper súper contentos y esto no queda aquí nosotros esperamos que ojalá muchos de ustedes se motiven a participar de nuestras convocatorias un abrazo para todos para no quitarles más tiempo y nos estamos viendo en una siguiente oportunidad porque insisto esto no termina acá un abrazo muchas gracias a todos de todas gracias chao muchas gracias muy bien